Muy buenas a todos, aquí estamos Hoy venimos con Murumba y Cero Aquí vamos a... bueno, hay un compañero más Que no sabemos quién es Pero es buen compañero Ahí lo tenemos, el Kenny El Kenny 3P, este Y hoy vamos a hacer la última preparatoria De las motos del Pacific Standard Y si todo sale bien Seguidamente podemos hacer el golpe El del millón de dólares Hola, buena tarda Mira este con el mini Venga, monta Suba, sube Vámonos, vámonos, vámonos Vale, este está ahí delante Vámonos con él Míralo por ahí delante con el mini Cómo va liándolas Te lleva las maletas Se va de vacaciones El mini a tope, sí, sí, sí Venga, vamos, vamos, vamos Bueno, pues hoy vamos a hacer el golpecito Así tranquilamente Ya que estamos Y así Hacemos algo de pasta Que siempre viene bien Un milloncito De golpe Sí, sí La verdad es que sí Pues sí, a tope A darla toda Madre mía Qué conducción Vaya Y tiene que venir este A joderme aquí el trompo Madre mía Eso ha sido un besito Estábamos haciendo ahí Un derrape perfecto Ahí de De Fast and the Furious Fast to Furious Fast to Furious No me había Yo soy más Yo soy más Furious Que Fast Es que nos ha Es que nos ha ensayunado Pero se va comiendo a las farolas, ¿no? Pasado de vuelta a San The Furious Me llama ¿Por dónde va el loco este? Ay, mira, si esto sí que atropellarlos Vale, en vez de atropellarlos Y aquí le damos candela Ahí, ahí, ahí Vale, entramos Estamos aquí, disparando a tope Tú, venga, hasta te quita Nos queda uno Que se ha ido el aire Aquí tenemos a otro que también se ha ido el aire Vale Te da uno por aquí A la izquierda Bueno, quedan dos aquí, espera Uno y el otro lo tenéis aquí A dos mil, a dos mil, a dos mil, a dos mil, a dos mil Vale, pues ya está, todo hecho Ahí dentro donde está este hay chalecos Entrar y cogerlos Vamos a coger chalecos Bueno ¿Qué hace, nene? Espera Nos ha atropellado a todos Ahí hay un chaleco aquí Ahí hay un chaleco Yo lo he cogido, ahora te sale Ahora te vuelve a salir Vale, hay que coger las motos Las de fuera Sí, salen con los puntos azules Estas motos tienen nitro, eh Acordaos Vamos, mi amor ¿Estamos todos? Vale, ahora esta es la parte complicada Esa, papi, esa Ahora esta es la parte complicada Seguir a este que sabe de dónde hay que ir Aquí Venga, Murumba Murumba, bájate de esa Ven, ven, anda, loco Loco, loco, ven Que esa lo es Que te la has dejado aquí, desgraciado Es que me gustaba esta Esta, esta es El Kenny El Kenny te señala Venga, vamos, seguir a Kenny Seguir a Kenny Seguir a este Tenéis nitro, eh Acordaos Papi, por favor Pues lo siento Vamos, chicos Vamos ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¿Pero esto qué es? Que me habéis atropellado No, no roben la furgo Vale, voy para allá Me pongo el nitro ¿Ustedes activa el nitro? Con el L3 Con el del pito ¡Uf! Voy, voy Nitro, nitro, nitro ¡Vamos, espera, nitro! Hombre, estoy aquí entre todos los moteros que os habéis ido dejando Y me van a matar ¡Vamos, vamos, Clyde! Ya estamos ¡Corre, mi amor! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Dale, dale, tito! ¡Ahí te veo! Vente, anda, trae aquí la moto Ya estamos Ya estamos Y eso que me da la leche de mi vida, ¿eh? Madre mía, un poco más y... Y no la cuento Aquí estamos Muy bien, trabajito completado Y ahora hacemos el golpe Fácil y rápido ¡Plic, plas, 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 plas! Así, muy bien ¡Pim, pam! Sin espera A ver, espera que me hable un colega Muy bien, pues estamos a tope, chicos ¡A tope! A ver, dame un minuto Ahora el chaval este que nos ayuda a hacer el golpe Habrá que darle su parte Cogeros Darle un 25% Si queréis a mí No me deis nada Y así, pues hacemos un apaño ¿Sabes lo que te digo? ¡Ahí es! Os ponéis si queréis un 30% cada uno ¿Sabes? O a este le ponéis un 25% Claro, le das un 40% Si no, está bien Que le pongo un 35% cada uno Y lo que sobra es lo das No carga más, ¿eh? Ya, ya Ahora, ahora, caca Vale, estamos a tope Mira el compañero Venga, vamos a hacer el golpe Venga, anda, vámonos No, hay que esperar a que Murumba le salga otra vez el golpe Estamos aquí de tertulia a los cuatro Hola amigos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros? Monta el golpe, chicos ¿Te sientes señalado, papi? No le pegues, no le pegues Ahora es un vito, ¿eh? No os pelíais Ahora te mata Tranquilo Para, para, para Para, ya, ya, ya Espera, pero no sé que me mata el cabrón Ya, pues nada, no le pegues Tate quieto ¿Por qué le pegas? Si es que al final te voy a dar yo Toma ¿Qué hipo ya es? Pim, pi ¿Dónde estás, anda? Venga, vente Pichulín Ahora, pórtate bien y no nos pegues Los pokers nos bala, Clay, ¿no? Si, bola normal No nos pegues porque esto te va a pegar ¿Quién me va a pegar? No, el Al papi El Kenis Pues como el papi le ha pegado El Kenis se la ha devuelto Y he matado al papi de un guantazo Vale, ya está el golpe, chicos Golpe ¿Cómo te va a meter con una persona que Que tiene un nivel Aceptar invitación De Murumba ¿Qué ni por qué me sale con nivel en 72? Ah, no, es otro Estamos a tope Este no es, ¿eh? Lo he hecho Ves Pati y Silvante Nivel 72 fuera Que no eres colega Que no eres colega Que no te queremos No te queremos Somos lo que hay Lo que se vende como pan caliente Ahí, ahí, ahí Venga, vamos Kenny ya está Papi, entra Vale, vale, vale El golpe El golpe del millón Esta es la primera vez que lo haces tú, ¿no, papi? Lo he visto en tu casa Y con nosotros Pero tú no lo has hecho, me refiero No Oye, papi El papi, ¿dónde estás, mi amor? Echa, echa a este Echa a este Tiene demasiado jugadores, dice Claro, pues ha tardado un año Espera, espera, espera Que he hecho a uno Dale, métete ahora ¿Estás? No, tío Me ha tirado para hacer otra cosa No, te invito, te invito Estamos invitando Estamos invitando Madre mía, papi, por favor Sí, le había dado, tío Pero me tiró para atrás ¿Dónde está el papi? Porque es más lento El malo Bueno, con vuestro permiso Voy a darle un traído al café Que lo tengo toda la mañana ahí Me queda un culín Me has invitado otra vez Me estoy haciendo muy cafetero Venga, vamos Vamos, vamos Esa página de carga Es dicha, vale ¡Hombre! ¡Mira quién está! El señor Xavier Estamos grabando aquí El golpe de GTA ¿Te quieres apuntar? ¡Hombre! ¡Ya le he dado! Ya le has dado Qué desgraciado eres Murumba, de verdad Da igual, da igual No pasa nada No, no Yo, güey Nada, que no pasa nada Darle caña Darle caña Yo creo que lo haremos rápido Porque estamos haciéndolo con un chaval Estamos el cero Murumba y yo Y un chaval Que por lo visto Es nivel 300 Y es bueno Está ayudando ahí bastante Y reparte, ¿no? Sí Está ahí haciendo bien el trabajo Ya me imagino Que estaría ahí grabando muy bien ¿Después unas carreritas, Javi? Sí Supongo que sí A ver si te voy a un chapato ¿No? A ver No digo algo Vale, vale, vale Nada, pero sin grabar Y sin nada Terminamos aquí el golpe Lo hacemos Todo el follón Y unas carreritas Para nosotros Para entretenernos Sí, a ver De resplen ahora Sí, no creo que tardemos mucho Hemos hecho la misión preparatoria Y hemos tardado dos minutos O sea La de las motos Que mira que hay veces Que te mueres 80 veces Para llegar al sitio De las motos Pues hemos llegado A la primera En cero coma Venga, vamos Vamos ¿No puedes saltarlo, Murumba? Eh, no Porque nunca lo he hecho Ah, es verdad Como lo he hecho Es verdad Pues lo he hecho con ustedes Lo he hecho con ustedes Claro, claro Pero no el tuyo Claro, claro, claro Vale No Hay que hacer un día Hay que hacer un día Lo de hacer todos los golpes Un mismo grupo de cuatro Para que te den los 10 millones Esos A ver, mi amor ¿Cómo lo podemos? Creo que es al principio eso ¿Eh? Que creo que es al principio eso Que a mí no lo has hecho nunca Tienes que hacer de eso y morir Claro, claro Tienes que hacerlo Las mismas Las mismas cuatro personas Todo el rato Vale A ver Vamos para Eh A mí quítame pasta ¿Cuánto quieres? A mí quítame ¿Qué tú quieres? A mí me da igual ¿Qué quieres? ¿Revoluciones o multiusos O hackle? A mí me da igual A mí que no me maten Ya, pero yo no sé Que seas aquí a Clay Yo tampoco Yo no me acuerdo A ver Demoliciones Hacker Los de multitudes Se quedan arriba Déjalo como está Sí Me quedo yo de hacker Vale O si quieres Me quedo yo de hacker Me da igual Te quito Vale, sí Quítame Y le pongo a tu colega ¿Cuánto? Pues dale 25 a cada uno Y el resto para ti Vale Para que el chaval El Kenny Este También Que se lo curro un montón Y luego tú te quedas Con medio kilo Que no está mal Espera Espera un momento Total Con la pasta No necesitas ¿Sabes lo que te digo? No, ponte 45 No, ponte 50 50 50, murumba Ponte tú 50 Es quien ha puesto listo No, tú tienes 50 Ah, vale, vale Vale, pues ya está Vale, vale, vale Pues ya está Le va bien con 20 Este será multimillonario Papi Tú sacas tus trucos Claro, sí Este tendrá más pasta de pesa Este tiene más pasta que tú Que yo Que Charlie Y que el Andreu Junto Bueno, no creas Bueno, el Andreu Es que también es una persona A grandes liga Perdón El Andreu otra cosa no Pero ¿Pasta? Toda la que quieras Chavita Yo estoy listo, eh Vamos para allá A darle a toda Ahora sí Amárrense bien Los Los cachosillos Amárrense los machos Que nos vamos Que lo que viene aquí Lo más grande Ahora ¿Cómo vamos? ¿Todos juntos? En coche Yo tengo este Yo tengo el Night Shark A ver chaval Que este coche es mío Mira y se monta atrás Eres tonto No, calor No pasa nada Espérate Y ahora se baja ¿Qué hacéis los dos? Claro, si es tu colega Pero si no soy yo Madre mía chaval Todos estáis hechos Venga, vamos Anda Más lentos Que acabo El mal Me he estado esperando Me encuentro que soy buena persona Lo he esperado Porque es tu colega Si es uno de aquí De la Play Lo dejo ahí, eh Ahí, ahí El brumba Haciendo amigos Con los colegas de la Play Estos de Los que juegan con nosotros Si, los que me ponen nepeos Ya ves No, pero porque Porque ha dado la casualidad De que Kenny es bueno Pero generalmente Uff Se hace pesado, eh Y yo no paro de atropellar gente Está volcón Está volcón, vecho Sí, habré sido yo Que lo he empujado Con el Nice Arc Madre mía Si es que entro ahí En las curvas Como si fuera esto Un Ferrari No, ya, ya Vamos mal Grandes liga Oye, ¿dónde vas? Venga, sacándome yo Vengo yo Chévere la salsa ¿Dónde estáis todos? Desgraciados Yo estoy detrás Pero, ¿y el colega? Ella está aquí ¿Se ha ido a su casa? ¿La han dejado entrar en la casa? Javi ¿Qué casa? Sí, ha entrado en la casa Que está abajo Pero solo quitaron el truco ese Eso era para Para en vez de usar las motos Salías con el Kuruma Ahí Acaba de salir ahora Ahí viene ¿Y cómo se ha metido en la casa? Porque se ve que no había tocado el punto No, no Yo antes Yo me compré esa casa Para meter ahí el Kuruma Y hacer el viaje con el Kuruma Que era lo fácil Ahí viene, mira Ahí viene un coche de mierda, tío ¿Qué haces, loco, este, los huevos? Madre mía, nene ¿Estás tú loco? Vamos, Kenny Venga, mi amor Que te abro la puerta ¿Pero qué haces? Con la cara Ha venido con el coche Aquí al banco Madre mía, quiero ganar pa'l pelo, tío Venga, vamos, vamos, vamos Hay que demostrar Que me puse de hacker, sí Sí, a ti le tocará Yo te digo Cuando tienes que hacer Yo soy de emoliciones Así que yo tengo que abrir las puertas A ver No matéis a la gente Vale, la puerta está en mía Vale, papi Tú te quedas aquí arriba Con el... Con este ¿Vale? ¿Dónde eres? No, el papi Tú te quedas aquí Vigilando a los... A los zhurpas estos Yo me quedaba Y tú, Murumba, te vienes conmigo Y esto es el que grite Manténlas que estén gritando Como perras, todo cierto Vamos, pegas Vale, ahora por aquí arriba Saldrán polis O sea, que matarlos Yo sigo aquí con las cargas Entramos con vosotros Nos quedamos de aquí afuera No, no, tú quedaste afuera Quédalos ahí ¿Dónde están los polis? En teoría suben Bajan por aquí arriba Salen de esa puerta Vale, ahora hay dos aquí abajo Espera Uno Y dos Vale Ahora tú, Murumba, aquí Ahí es donde yo estoy apuntando La cosa es esta Dale caña Hackeala Panel Y ahora tengo que hacer un circuito o algo, ¿no? Sí Avísame cuando lo tengas Ahí viene polis, tío Pues mata Cállatelos a todos Hazte en el dispositivo externo Dispositivo externo De ejecutarla para Uy, ¿ahora qué? ¿Ahora dale caña, eso? Sí Vale, vale A bloquear las ledas Una Dos Tres He aprovechado Me he puesto un blindajito más Y ahora se abrirá la caja Joder, espera un momento Venga, ahí estamos Vamos Podría haber hecho yo lo del hackeo Pero bueno, para que así lo Lo sufráis vosotros Hay que estar concentrado con hackeo Venga, vamos Ese hacker ahí Madre mía Qué hacker tenemos Madre mía Ahí está Vamos El nuevo coche este El Arden este tira, eh ¿El qué? El nuevo coche este Lo has pillado, el Ocelot Arden Sí, lo tira bastante, eh Venga, Cry, te toca a ti, ¿no? Sí Yo lo vi ayer Que uno me disparaba con él Dispara como el Nysart, ¿no? Sí ¿Pero va bien? Sí, sí Corre y se agarra muy bien en las curvas No se va nada O sea, es un coche de carreras con metralleta A tope ¿Y va blindado o no? Sí No sé Mira, pero no te aguanta más de un misil Ah, pero te aguanta un misil Ven aquí, ven, Murumba No, no, no Te metes en misil y te gritan A ver, a coger pasta A ver, dándole la X Tú lo rápido que puedas Vamos, que tenemos tiempo Nos pega el arroz Venga, venga Venga Toda, que no se quede Ni un billetico, eh Hombre, claro, claro Tenemos que coger todo El millón Mira cómo se va llenando el botín Mira, mira, mira el botín Pimpa Ya llevamos medio kilo Ojalá me dejaran hacer el golpe Sin tener que hacer todas las preparatorias Sí, vamos Yo creo que estaríamos todo el día Haciendo el golpe Se ha trincado un millón por misión, ¿sabes? Vámonos ¿Estás listo, Murumba? Hay el truco para hacer otro rato ¿El qué, Xavi? Que hay truco para hacer otro rato ¿Sí? Mierda, suena la alarma Que la encendión tiene que salir Esperadme, que buspa ya, chicos Ah, pues eso podríamos verlo un día ¿Cómo te pones el chaleco aquí? Eh, tú tranquilo Tú quédate en el banco, papi Tú no salgas del banco Espera Espera un momento, ¿eh? Ah, ya llevo chaleco puesto Vale Hostia, no tengo casi misiles Bueno, pero tengo la minigun Yo tengo 10 Tengo 10 misiles Yo voy con la minigun Papi Papi, ¿dónde estás? ¿Qué? Ven, ven Ven, ven, ven ¿Dónde estoy yo? Le das al R1 justo aquí Donde estaba yo Le das al R1 Y te quedas ahí pegado a la pared ¿Vale? Dale Venga, vamos al lío Vamos Peléa ¿Cómo? Mira que me atreva la lleva En la clave Vamos Ah, mira que tiene este aquí el coche Subir, subir, subir al coche con este Papi, sube, corre Sube al coche Subir, subir los dos De copi De copi, papi De copi, papi Sube Vale Vámonos Ole Este es un máquina Venga, vamos ¿Qué coche tiene? Es uno de mierda Pero bueno La idea no es mala ¿Vale? O sea No, no, cuidado Que va a explotar ¿Qué dices? ¿Qué haces? Que lo han matado Madre mía Madre mía La que nos han dado No, no ha sido una buena idea La del coche Repetimos Repetimos No ha sido una buena idea Aquí ha muerto hasta la punta Ahora Reiniciar, reiniciar Venga, vamos Ha sido un invento Que he hecho este Y vamos a ver que tal Pero no No ha funcionado Pero con tu tanqueta está bien No, pero mi tanqueta no la podemos coger No, hay que disparar Hay que hacerlo bien Dejarme Ahí tú Que momento Vamos Vale, vamos Para adelante Vamos, para adelante Chicos Espera Me voy a poner el chalequito Aquí rápidamente Papi Papi Tú quédate ahí Tú quédate por Bueno, ya se ha ido para adelante Venga, va Da igual Vamos, vamos, vamos Cuidado papi No vayas muy rápido Tú No pasa nada Cuidado que vienen por detrás Por detrás o por delante Papi, corre, ven Vale, vamos Vamos Tira por delante Vamos, Murumba Estoy aquí Pero no te mates Desgraciado Vamos a estar todos juntos Ya, ya, ya Vale, ven Ven por aquí Ven Se va a cancelar el golpe Por qué No, por qué Ah, hostia ¿Qué habéis hecho? Todos se mataron en el aire Me han matado a mí ¿Por qué se iba a cancelar el golpe? Porque no estamos unidos Da igual, da igual Tú te puedes quedar, papi Tú te puedes quedar Si ves que te da mal rollo Te puedes quedar en el banco Hasta Sí Hasta el final Pero no, si yo estaba con el tío Al final delante del todo Pues entonces ahí va bien Tú síguele a él Síguele Tú también, Murumba Si yo me quedo atrás Dejadme Yo me apaño Yo me voy con la minigun A mí no me matan Luego me voy poniendo chalecos Que tengo chalecos Para aburrir y ya está Pero yo no tengo Pero yo sí Por eso te digo Tengo que chalecos Ahí está Violencia Venga Vamos A ver, espera Me pongo el chalequito Un momento Vale Me cojo la Esta no Ah, ya no me queda Vamos La mía Muy bien Venga, vamos A tope Coño, coño, coño Porque esta no Ahí, dale escaña Vamos, vamos Vamos Seguidme Vale Venid por aquí Venid por aquí Por la derecha Venid por aquí Venid por aquí Venid por aquí Saltad por aquí Como te venda Hostia me hay Vale Ahora saltad por aquí Venga, vamos Corre él Corre él Vale Ahora a la derecha Por aquí, por aquí, por aquí No, no, no Venid, venid, venid Hay un reloj sonando El chaval se tiene que acercarnos a nosotros Tío Espera, espera Vamos Corre Ahí viene, ahí viene Está aquí, está aquí Venga, venid Venga, venid Venid aquí Venga, vamos Vamos Llega a correr Correr, correr, correr Correr, correr Correr No, no, no El punto está delante Corre, corre Que perdemos pasta y nos matan Vamos Vamos No No, aquí se ha saltado el punto amarillo Tío No, no Vamos, vamos Que viene el helicóptero y nos matan Vamos Que ya hemos llegado Va Aquí nos han matado Que nadie Tiene que saltar el punto Tío Que no te saltas el punto Si estaban ya Que no Que si Hazme caso a mí Las estaba viendo yo Tú tranquilo Si estábamos viendo las motos Ya que se veían en azul Eso es porque tú has pasado Y nosotros hemos pasado por el punto Que da igual Si en el momento que llega uno Llegan todos Si Pues no te da el tiempo para llegar Tío Que si da tiempo Vamos Lo hemos hecho 80 veces Papi Se nos ha cancelado en el mismo momento a todos Tú me haces caso a mí, por favor Venga Cuando lo hagamos me dices Venga Espera, espera Un minuto Un minuto Un minuto Nos sacáis A ver Un minuto Por favor No estás perdiendo pasta saco, eh Boy, King Cuidado, cuidado, cuidado Me están disparando ¿Por qué estamos perdiendo patas? Porque nos están disparando Venga, vamos Vámonos, vamos Corre Está poniendo chaleco a Clay, ¿no? Sí A mí no me han dado a uno A mí sí Yo no veo que está en todo el medio Venga, vamos Espera Por atrás, por atrás Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por el lado Venga, vamos Vamos, vamos Muy bien Venga, a seguir Ahí te veo, papi Oye Tremenda hostia Me dijo ¿Qué es papi? Pensad por ahí Que no era Por aquí Por aquí Vamos, vamos Vamos, saltar Muy bien Venga, salta, salta, salta Vamos Quietos Quietos Vale Ahora por aquí detrás Muy bien Venga, vamos Vamos Por aquí Por aquí Por aquí No me ha tocado el punto A Clay Fuera del límite Fuera del límite Hay que tocar el punto Adelante Adelante Corre, corre Corre Espera, Clay Que hay que tocar el punto Qué punto Vale Ahora Hay que irle unos puntos Vale Me están hinchando Me están hinchando Me están hinchando Venga, vamos Vamos, vamos Mierda Me han matado A mí también me están hinchando No, no, no Hemos tardado mucho Hemos tardado mucho Venga, venga Vamos Oye Oye, que ya hemos llegado aquí Donde las motos Nos queda una vida Espérate Ya está Ya está En el momento que uno llega a las motos Ya está Y yo ya he llegado Pero me queda poca vía Venga, vení Guau, guau, guau La tengo que curar Espérate Si no me van a matar No tengo aperitivo Qué putada Uh, el helicóptero Me está pinchando Tío Corre, corre Voy, voy Donde está la foto Qué bizco estoy Cállate el helicóptero No puedo Tengo un chaleco de mierda Vaya, hostia, he tardado Vámonos Papi, te has suicidado De verdad Papi Te he visto caer Te he visto caer Desgraciado Vaya, lechita Es la cuerda de Guadal Ahora empezamos en las motos Venga Madre mía Oye, qué pasa Que no le habéis dado Que ni se ha ido Bueno, pues nada Aquí lo dejamos Con un golpe fallido Y... Espero que os haya gustado El episodio de hoy O el vídeo de hoy Castañero a tope Muchas gracias a todos Un besico Y nos vemos mañana con más, chicos Chao Decir adiós Be... O... O... Gracias.